Bueno pues desde que recibí la notificación de que estaba imputado en unos hechos que habían sucedido meses antes como agresor o de la policía la verdad es que al principio con un poco de preocupación porque era algo que no correspondía con la realidad y poco después teniendo la conciencia tranquila pues he vivido todo este proceso como si fuera una película especialmente este fin de semana, esta última semana, estos cinco días en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias compartiendo el mismo espacio con los jueces, fiscales, abogados, defensores, abogados de los que nos inculpaban y viendo los testimonios de la gente y los testimonios de los policías que nos inculpaban pues la verdad que ha sido una experiencia bastante humana, un aprendizaje de psicología social no sé, entre los testimonios de la gente que venía por nuestra parte la verdad que ha habido connotaciones muy humanas me siento orgulloso de pertenecer a ese tipo de gente que acude a las manifestaciones cuando la violencia sionista se ejerce sobre poblaciones sin armas como es la población de Gaza y en las declaraciones de los policías pues la verdad es que no puedes entender como personas aunque tengan un uniforme pueden con ese descaro ejecutar unas mentiras que están en la posibilidad de llevar a algunas personas a la cárcel por algo que es mentira en fin, yo creo que la policía como cualquier funcionario puede tener una actuación en un monoterminado desafortunada seguramente si la policía no tuviera los protocolos de inculpar siempre que se desarrolla una acción por su parte en donde hay heridos y denuncias del protocolo de ser ellos los denunciantes como los primeros agredidos pues yo creo que como digo la policía podía perfectamente asumir esa responsabilidad el policía que le abrió la cabeza a Jesús Montes seguramente no tendría una imputación de cárcel porque está ejerciendo aunque desafortunada en ese momento su labor y si en un momento determinado acaban con una multa pues la multa sería subsidiada por el propio Estado que son los que ellos representan entonces no creo yo que estos protocolos policiales sean indicativos de una policía de un régimen que se llama democrático Ha sido un juicio largo, se han hablado muchas cosas, se ha declarado mucha gente ¿Qué valoración hacéis del juicio? Bueno, tengo una valoración positiva para uno es una novedad el tener que vivir una semana como la que estuvimos viviendo los nueve aquí pero bueno, la valoración es positiva creemos que al final tanto las pruebas objetivas que hay de lo que ocurrió el día 24 de julio de 2014 que son los vídeos como las declaraciones de la totalidad de los testigos corroboran que bueno, no hubo en ningún momento una situación que responda a lo que se plantea desde la acusación particular que son los propios agentes de policía que estaban aquel día allí, que cargaron contra la gente de forma sorpresiva, innecesaria y también desproporcionada ¿Os creéis los chivos expiatorios de toda esta situación? A uno le sorprende el que haya el cambio de calificación de la fiscal en cuanto al tema de las lesiones pero tampoco lo quiero llevar más allá lo que está claro es que a lo largo del proceso las acusaciones fueron viendo arrinconadas sus argumentos se fueron arrinconando y al final parece que solamente la cosa ya se limita a dos personas Jesús Montes Estrada que era la persona a la que más acusaban desde el principio y a mí que ahora aparezco aquí con mayor relevancia que el resto de mis compañeros me alegro muchísimo de que se haya demostrado que no hubo en ningún momento ningún tipo de violencia contra los agentes de la policía y porque eso es lo que llevó a que se fueran retirando las acusaciones directas contra la mayoría de nuestros compañeros que quede Jesús Montes y que quede yo pues bueno es indicativo de eso al final hay pocos argumentos pero se resisten a aceptar lo que quedó evidente durante todo el desarrollo del proceso judicial que es que no hubo ninguna agresión por parte de los manifestantes hacia la policía que las fuerzas de orden público allí desplegadas no supieron manejar la situación y que se produjo una carga policial que luego intentaron justificar Gracias, mi amor Simplemente comparto la valoración de mis compañeros espero una sentencia condenatoria también creo que la sentencia van a ser penas probablemente mínimas en el caso de la persona a la que acuso entiendo que quedó más que acreditado su participación en los hechos nada más, a esperar la sentencia y a ver lo que tarde Gracias ¿Cuál era la precisión de...? Eran dos años y nueve meses ¿Para quién era? Para Enrique Ló Nuestra valoración es buena, yo creo que las defensas, las acusaciones han hecho su parte y nosotros hemos hecho nuestra parte desmontando desde el principio, desde el folio 1 de las acusaciones desde el atestado y curiosamente lo hace la brigada de información de la comisaria de Jejón que en principio no tenía por qué emitir un atestado sino solamente informes internos en este caso todo es muy curioso, las diligencias están sin hora, están sin fecha ya se anticipan a las 17.30 qué es lo que va a pasar, a que prácticamente a qué individuos van a señalar qué colectivos van a concurrir, cuando esto es absolutamente infierno o sea, los testigos del comité de seguridad por la causa árabe han dejado manifiestamente claro que era una concentración abierta y que eventualmente concurrían muchos colectivos con un mismo objetivo por lo tanto, bueno, yo creo que aquí lo que ha pasado, de verdad, mi convicción es que la policía no supo tomar las medidas adecuadas para controlar la situación que tenían y tomó la peor de las opciones que tenía, que es agredir a los concentrados ellos lo llaman reparar la agresión pero en realidad desde nuestro punto de vista es una agresión en toda regla se han quedado en evidencia muchísimas, no de lo que venía de la instrucción sino de lo que se ha practicado aquí, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto estos cinco días muchísimas, muchísimas contradicciones en los principales testigos de la acusación en realidad los únicos que son los cinco policías que además son parte y tienen una implicación porque ejercitan una acción civil también